¡Reí! Mueve las orejas, orejas Y mueve la nariz, nariz Mueve la colita, colita Y se pone a reír ¡Reír! Mueve las orejas, orejas Y mueve la nariz, nariz Mueve la colita, colita Y se pone a reír ¡A reír! Brinca, brinca conejos al tarín Moviendo las orejas, moviendo la nariz Brinca, brinca conejos al tarín Moviendo la colita y poniéndose a reír Brinca, brinca conejos al tarín Moviendo las orejas, moviendo la nariz Brinca, brinca conejos al tarín Moviendo la colita y poniéndose a reír